¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, hemos tenido una gala de posicionamiento, salvación, sinceramiento sumamente intensa. Parecía que Lupillo y Rome iban a irse hacia las manos, no sucedió, pero realmente fue muy intenso. Ha sido muy criticado en las redes el discurso que han utilizado precisamente Rome y Ariadna contra Lupillo. Muchos piensan, la mayoría piensan que se han excedido, pero sobre todo piensan que Rome no tiene ninguna credibilidad porque ha utilizado un discurso parecido contra Maripilli y otros integrantes de la casa semanas atrás. Así que pues parece ser que este discurso que hicieron, este posicionamiento, sinceramente que hicieron Ariadna y Rome no ha gustado mucho en las redes. Han llovido críticas importantes hacia ellos dos y ya veremos finalmente cómo termina todo esto. Desde luego, también hay quienes critican la posición de Lupillo, no solo aquí en la gala, sino en general lo que ha ocurrido a lo largo de días y semanas atrás con Ariadna precisamente. Así que pues vamos a ver qué ocurrió, cómo fue el sinceramiento, posicionamiento, la salvación, que la salvación se adelantó y enseguida vemos el avance. Ya se sabe quién es el eliminado o la eliminada, pues bueno, vamos a verlo a continuación. Así que pues bueno, recordemos que inició la gala con los cinco nominados, Geraldine, Patricia, Ariadna, Maripilli y Rome eran los cinco nominados hasta ese momento. Y sería una gala intensa e interesante porque bueno, Aleska salvaría a un nominado y lo haría antes del posicionamiento. Así que pues bueno, iba a ser un posicionamiento sinceramiento realmente duro, interesante y que iban a pasar muchas cosas realmente pues complicadas ahí en la casa. Vemos a la divasa que está en la gala, lo comentamos porque hay muchos, hay muchos que no les ha gustado lo que ha comentado en esta ocasión. Algunos otros apoyan los dichos de la divasa, pero bueno, así las cosas. Así que bueno, aquí Nacho se conectó a la casa para saber cuál era el sentir de los nominados y ya tenían claro que iban a realizar. Tanto los que se iban a posicionar como a sincerar. Ya sabían qué iban a decir, los que se iban a sincerar, los del posicionamiento, con quién y qué y qué decir. Y bueno, Rome dijo que iba a ser asertivo, no iba a utilizar cosas duras, sino simplemente decir las cosas claras, asertivas vaya. Pero bueno, muchos ya no le creen nada, absolutamente nada a Rome. Parece ser que puede ganarse la eliminación, ya veremos. Y bueno, aquí tenemos a Aleska que ya es quien tiene el poder, o tenía hasta ese momento el poder de la salvación. Aquí vemos al team, o parte del team Agua, que bueno, lo está haciendo bien. Así que pues Rome está en una situación difícil junto con Ariadna. Aunque por ahí hay una encuesta que dice que sería Maripil y la eliminada. Nuestra impresión es que no va por ahí, pero bueno, ya lo platicaremos al final del video que ocurre. Así que, pues bueno, Aleska sería protagonista en la salvación. Y eso desencadenaría en una situación tensa y difícil en la casa en lo general. Parte de lo que se recordó precisamente fue el rompimiento de Lupillo con el team Tierra. Se dijeron muchas cosas. Por cierto, a muchos sigue sin gustarle absolutamente nada que Rome diga el nombre de Tali. Y que, pues bueno, que le piden no lo hagan. Ahí en las redes se comenta eso. Aquí vemos a Patricia que hizo ese pacto con Lupillo para las votaciones. Y bueno, parece que ella está recibiendo mucho respaldo ahí en las redes. Así que con la llegada de Lupillo al Tinagua, el Tinagua se fortaleció. Lo está haciendo bien. Más allá que a muchos les guste o no, pues bueno, las estrategias ahí van caminando. Y bueno, Maripili. Muchos piensan que está en una situación difícil. Se ha confrontado con muchos integrantes de la casa. Pero sobre todo que no se mantiene en un equipo como tal. Y después de haberse dicho de todo con Rome y Ariana, pues bueno, ahora están ellos juntos. Lo cual hasta este momento no han podido explicarlo con claridad. Así las cosas. Y bueno, aquí vemos a Lupillo. Que porque dicen que, dicen o se dice que se ha equivocado en estar ahí insistiendo con Ariadna. Aquí vemos la vida en fotos de Clovis que nos contó pues desde su infancia hasta estos momentos. Bueno, aquí vemos a Maripili precisamente. Que decíamos que no se mantiene en algún lugar. Y situación que ha molestado pues a los diferentes teams. Aquí vemos la fiesta. Y bueno, lo que es un hecho es que Maripili no quiere ver ni en pintura a Patricia. La quiere ver fuera a la de ella. Como lo hemos dicho en otros videos que le hizo, pues no. No sabemos, pero de que no la quiere, no la quiere. Pues así las cosas. Llegó el momento de la salvación. Y bueno, sería a Leska protagonista. Y bueno, salvaría a alguien de su team. Que sería a Geraldine. Que después daría un discurso claro y serio. Frente a Ariadna que la dejó realmente mal posicionada. Bueno, así que después de la salvación de Geraldine quedaban Patricia, Ariadna, Maripili y Rome nominados. Como los podemos ver aquí. Vendría el sinceramiento. Aquí vemos a Patricia que se sincera con Maripili. Le dice algunas cuestiones. Pero Maripili se lanza contra Patricia de manera muy dura. Y muchos consideran incomprensiblemente por qué hace eso Maripili. Y después Rome y Ariadna utilizaron su tiempo para atacar a Lupillo. A muchos no les gustó esto que dijeron Rome y Ariadna. Porque piensan que sobrepasaron los límites. Y en general las redes no respaldan lo que ellos dicen. Desde luego hay quien considera que fue correcto. Pero en su mayoría parece ser que no. Ya veremos finalmente. Eso se verá en las votaciones y en el desarrollo de los siguientes episodios. Aunque como siempre les comento ustedes tendrán la mejor opinión. Y bueno aquí vemos a Cristina posicionándose frente a Maripili. Que prácticamente le dijo que le tiene envidia a Patricia. Entre otras cosas. Aquí vemos a Lana. Que muchos consideran que terminó por dejar en el suelo el discurso de Rome. Ya que prácticamente le dijo que no tiene ninguna credibilidad. Ni ninguna autoridad para decir lo que dice al utilizar palabras que no debió utilizar. Paulo le muestra su molestia a Maripili. Y bueno también decíamos Geraldine se lanzó fuerte contra Ariadna. Por lo que acusaron a Lupillo. Lupillo se posicionó con Rome. Que parecía que esto se iba a salir de control. Parecía que se iban a ir a las manos como lo podemos ver aquí. Y no sucedió, afortunadamente no sucedió. Y pues bueno la situación quedó muy tensa e intensa. Ya veremos en qué termina todo esto. Pero bueno de acuerdo a las encuestas. Parece ser que Ariadna y Rome están en una situación muy difícil, muy complicada. Ya por la mañana esperemos tener algo más concreto para informárselos. Pero parece ser que alguno de ellos dos es quien se va a ir. En estos momentos sería Rome quien tiene el menor apoyo. Les decía hay otras encuestas que dicen que es Maripili quien se va. Nosotros pensamos que no es así. Pero ya lo veremos. Nosotros pensamos que sería entre Ariadna y Rome. Y en estos momentos sería Rome quien se iría de la casa. Pero ya lo actualizaremos si es necesario mañana. ¿Qué opinan de lo que ocurrió? Del discurso de Rome, de Ariadna, lo de Lupillo. ¿El eliminado será Rome? ¿Qué piensan ustedes? Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!